Oh 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 Con la que te bañas Pero cada cosita que haces a mí me parece una hazaña Me besaste esa noche por si fuera el único día de tu boca Cada vez que me acuerdo yo siento en mi pecho el paso de una roca Son tus ojos marrones, tú eres aleta perdosa Es tu cara de niño y esa risa nerviosa I'm addicted to you, porque soy un vicio tan fiel Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer I'm addicted to you, porque soy un vicio tan fiel Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer Por el puro placer de flotar ahora sí me llevo a la corriente Ya no puedo dormir ni comer como lo hace la gente decente Tu recuerdo has quedado así como un broche prendido en mi almohada Y tú en cambio que tienes memoria, después no te acuerdas de nada Son tus manos de hombre y el dolor de tu espalda Lo que no tiene nombre, lo logro de tu mirada I'm addicted to you, porque soy un vicio tan fiel Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer I'm addicted to you, porque soy un vicio tan fiel Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer Oh 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 Gracias por ver el video